La Tierra Prieta Me Dio Por Escribir Canciones Y Refranes Que No Saben Mentir Amor Es Tan Bonito Según Es El Querer Amor Como El De Madre Ninguno Puede Ser Que Yo La Tierra Prieta La Voy A Trabajar De Pura Caña Dulce La Tengo Que Sembrar Yo Vi De Una Potranca Que Le Quería Montar Apenas Respingaba Al Suelo Iba A Dar La Vida Es Tan Bonita Que Me Arriesgue A Montar La Llego A Nuestra Bruta Sabiéndole Entillar Que Yo La Tierra Prieta La Voy A Trabajar De Pura Caña Dulce La Tengo Que Sembrar Que Viva Mi Tierra Prieta Aquí Les Canta El Gilguero Nunca Se Me Ha De Olvidar Lo Bonito Que Es Guerrero Al Pie De San Antonio Lloraba Una Mujer Pidiendo Matrimonio Jurando Ser Muy Fiel Ahora Que Su Hombre Borracho Le Salió Al Santo Mal Trataba Pa' Que Le Concedió Que Chula Tierra Prieta La Voy A Trabajar Que Pura Caña Dulce La Tengo Que Sembrar Que Pura Caña Dulce La Trabajar 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 Gracias.